Buenos días, soy de Ursi, fumigaciones y pesticidas. Quisiera hacerle un cuestionario. Muy amable. Hola. Mmm, qué bien huele. Gracias. A lentejas. ¿Ha notado si su vino tiene un color más pardo de lo normal? No. ¿Y más negro? No. Ya. ¿Y azul? Pues no, nunca he visto un vino azul. No, ya, es que hay que verlo de noche, en la oscuridad. ¿En la oscuridad? Claro. Yo por eso, desde que murió mi mujer, prefiero no tomar vino por las noches. Me pone muy triste. ¿Ya ha notado si su vino tiene sabor a humo? No, sabe a tierra, como todos los de la comarca. Y es por la cochinilla, ¿lo sabía? Sí, claro. Hay una paga. Pero tiene además, muy de fondo, un sabor como a helada. Sí, como aire frío, seco. No, pero le voy a poner un vaso para que lo pruebe usted mismo. Ángela. ¿Usted sabe por qué la cochinilla da ese sabor a tierra al vino? No. Nadie lo sabe. Gracias. Y eso es un misterio. El caso es que a mí este sabor a tierra me resulta muy agradable. Eso mismo digo yo. ¿Ah, sí? ¿Verdad, papá? Gracias. Es la primera cosa agradable que me dicen hoy. No entiendo por qué os empeñáis todos en acabar con la cochinilla. Yo tampoco.